¡Sensual! Como un regalo llegaste a mi vida Mi dulce niña tan hermosa, eres linda y especial Así he nadado este vacío que yo tenía en mi corazón Quédate aquí y nunca ya te vayas Quédate aquí conmigo para siempre Regalito de Dios que me trajo el destino Ay, con tu llegada me sentí enamorado Vivamos felices amorcito lindo por siempre Hagamos ya nuestro del amor que hemos ganado Hagamos ya nuestro del amor que hemos ganado Quédate por siempre conmigo Amorcito lindo Y en Putermo Promotora gatito Siempre arriba Oye gatito feliz Con un regalo llegaste a mi vida Mi dulce niña tan hermosa, eres linda y especial Así he nadado este vacío que yo tenía en mi corazón Quédate aquí y nunca ya te vayas Quédate aquí conmigo para siempre Regalito de Dios que me trajo el destino Ay, con tu llegada me sentí enamorado Y vamos felices amorcito lindo por siempre Hagamos ya nuestro del amor que hemos ganado Regalito de Dios que me trajo el destino Ay, con tu llegada me sentí enamorado Y vamos felices amorcito lindo por siempre Hagamos ya nuestro del amor que hemos ganado Hagamos ya nuestro del amor que hemos ganado Y con Américas Estudio